de flexibilizar con el tema de la medida, pero además hemos dicho, sí reitero, que sí se debe de tomar en cuenta que se flexibilice es con el tema del tránsito de las personas en vehículos y que las autoridades pues refuercen las medidas sobre los lugares donde se aglomeran las personas. El presidente de los industriales de Herrera se refirió a la nueva prórroga del estado de emergencia por 45 días. Considera que se debe dar espacio para con el ciudadano del lugar. Contienen dinamizándose las actividades productivas.